Y entramos ya en A Buenas Horas con nuestra primera entrevista, con nuestra primera conversación y en este caso hablamos con José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, supongo que arrancando la semana con energía, ¿no? Como siempre y con un día que viene marcado hoy en el calendario como el Día Mundial de la Igualdad Salarial. ¿Es posible llegar a la igualdad salarial, José Miguel? Bueno, realmente legislativamente no solo es posible, sino que hay que hacerlo. Es decir, ahí recordemos que está la ley de igualdad efectiva en materia de salario y más allá de esas consideraciones, no solo en el ámbito de la ganancia por el desempeño de un trabajo, sino también la igualdad en todos los sentidos sin haber establecido ningún tipo de parámetro discriminatorio. Tal vez esa es socialmente la más complicada, pese a que es perseguible y sancionable, pues bueno, pues al final todavía vivimos a medio de una sociedad en donde, bueno, hay ciertos parámetros de desigualdad que se ven como naturales. Y eso es algo que hay que establecer más allá de una sanción, más allá de un requerimiento de si por un mismo tipo de puesto de trabajo, por ejemplo, los convenios colectivos, es imposible que haya algún tipo de discriminación porque los controles que se establecen tanto por parte de la Dirección General de Trabajo como la propia inspección no serían válidos. Pero bueno, en el día a día, el decir que no existe la desigualdad estaríamos faltando la verdad y es un reto importante, pero más un reto social que un reto legal, porque repito, el reto legal está conseguido. Ahora lo que hace falta es que permee esa sensación en la sociedad y que no tengamos en consideración a la hora de contratar o a la hora de tener un puesto de trabajo ocupado, sea por la persona que sea. Claro, pero luego, por ejemplo, vemos diferencias que son bastante sustanciales y que son las que, digamos, más salen en los medios de comunicación, como por ejemplo, el caso que reivindican jugadoras de fútbol o deportistas femeninas, pues que quieren cobrar lo mismo que por el mismo trabajo hacen que los hombres. Pero en el caso de los hombres, algunos dicen, bueno, pues los hombres deberían cobrar lo mismo que las mujeres por el modelaje, por desfilar como modelo. En este caso, ¿por qué es diferente? Yo creo que aquí estamos mezclando lo que es el desempeño profesional de una actividad determinada con lo que es el reclamo publicitario que hace ese tipo de profesiones. Por ejemplo, en el ámbito del fútbol, no todos los jugadores masculinos cobran lo mismo. Son contratos individualizados. Hay un convenio colectivo marco, base, eso sí es verdad, que tiene que existir. Es como sucede con el resto de trabajadores y trabajadoras, en donde el estatuto de los trabajadores, el suelo, y después cada cual, en base a su convenio colectivo, tiene unos umbrales. Y a partir de ahí, pues bueno, pues los contratos individualizados, sobre todo desde el ámbito del reclamo que puede hacerle, o bien reputacionalmente, o bien desde el punto de vista de la comunicación, propaganda y publicidad, que le puede establecer a tu empresa, sea un club de fútbol, sea una consultora. Entonces, en ese ámbito, al igual que en el ámbito de la radio, no todas las personas que están detrás de un micrófono cobran lo mismo, porque no todas tienen el mismo rastre. Ahora bien, como base, sí es cierto que es merecido totalmente que ante una misma condición laboral, como mínimo, tienes que tener un mismo sustento, que es al final lo que se reivindica por parte de, sobre todo de la parte del fútbol femenino, en donde al menos él se tenga unos puntos de partida similares a los que tuviera cualquier otro jugador profesional, meramente por ser hombre. Claro, sí, luego, como bien indicas, detrás habría que ver todo lo que hay, ¿no? Seguramente, a lo mejor, modelos, tanto femeninos como masculinos, cobrarán lo mismo en un nivel básico, donde no tienen ese respaldo de marcas, de compañías, de diseñadores, y claro, luego la diferencia pasa lo mismo en el deporte, cuando tienes detrás marcas deportivas, cuando eres un jugador que vende muchas camisetas, y ahí cambia... Seguramente habrá jugadoras de fútbol que cobraran mucho más que jugadores de otras categorías, o incluso de primera división, que no tienen ese respaldo, ¿no? Ahora bien, si decimos que no existe esa discriminación, vuelvo a decir lo mismo que decíamos antes, no estaríamos siendo coherentes con la realidad, porque sabemos que existe, pero más atendiendo, entiendo yo, a criterios de publicidad y de arrastre y reputación que plantea. Solo tenemos que ver qué tipo de patrocinadores están en la Champions League, por ejemplo, y qué tipo de patrocinadores están en la Liga Femenina, en donde son todos muy potentes, pero desde el punto de vista de las cantidades que se intercambian, no tienen nada que ver. Sí, sin duda, por aquí lo apuntan también por YouTube. Alberto dice, hay que tener en cuenta lo que producen, claro. Luego ya, pues, también la productividad de cada uno le hace que tenga más salario o menos salario. Veíamos en estos días también que el gobierno de Canarias llegaba a un acuerdo con la Asociación de Trabajadores Autónomos a nivel nacional, con Lorenzo Amor, para que haya una cuota cero para autónomos a partir de 2024. ¿Cómo se puede explicar? Bueno, hay que tener en consideración que para los nuevos emprendimientos, uno que ha sido autónomo durante muchos años, cuando a lo mejor no tenías las perspectivas de que un contrato pudiera establecerte una renta estable, pues bueno, se aventuraba a la hora de plantear un emprendimiento. O bien cuando, en las épocas de crisis suele suceder, pasó en 2008 y pasó en 2020, pues bueno, el mercado de trabajo tradicional se cierra y por lo tanto tienes que hacerte la aventura. Dicha aventura tiene un coste. Para ser muy sencillo, los 300 euros de media aproximadamente de cotización a la Seguridad Social, más aquel extinto que en su día, por ejemplo, yo era uno de los que pagaba, el famoso impuesto a actividades económicas. Que es cierto que era un pago anual, pero que bueno, que te obligaba a tener un disponible inicial sin apenas haberte equivocado. Que al final un emprendimiento de lo que se trata es de la prueba y el error, pues hasta que plantees una trayectoria positiva. Por lo tanto, la temporalización de una cuota cero para los nuevos emprendimientos es una ayuda inestimable, una compensación inestimable frente al riesgo, con el compromiso, como no podía ser de otra manera, de lo que está sucediendo en la actualidad, que es la nueva legislación en donde después, a otra cosa de las ansiadas por parte del colectivo autónomo, se puede atributar en relación al nivel de ingresos, importe neto de cifra de negocios y rendimiento neto que cada autónomo detente. Por lo tanto, es un esfuerzo colectivo porque se merma la recaudación, pero yo creo que se merma la recaudación a corto plazo, a cambio de un mejor establecimiento a medio y a largo plazo de, repito, saberte equivocar. Porque quien ha emprendido sabe las dificultades, sobre todo iniciales, más allá de poder iniciar la actividad, que todos sabemos que esta medida de forma aislada puede que tenga también un recorrido más limitado, si no desde el punto de vista municipal, por ejemplo, o desde el punto de vista insular, las famosas licencias de apertura no tienen una agilidad. De ahí que esta, combinada con la declaración responsable, con el silencio administrativo positivo, en donde yo no pierda ni un solo euro esperando por un trámite de la administración, sino que yo ya puedo iniciar mi actividad y con el compromiso ineludible de cumplir, como no podía ser de otra manera, con todos los requerimientos jurídicos legales, es una muy buena noticia que al menos ese riesgo inicial económico se puede ver compensado con el riesgo natural de que cualquier mercado puede imprimir sobre cualquier actividad económica. ¿Y durante cuánto tiempo esa cuota cero para los autónomos? ¿Cuánto podría ser lo normal y no sé si hasta dónde va a llegar el gobierno para que ese trámite inicial no sea tan duro o esa cuesta no sea tan elevada para los que emprenden por primera vez? Hace muchos años, en otro deriva profesional que yo tenía, se hizo un análisis de los nuevos emprendimientos, sobre todo aquellos que surgían cuando la famosa capitalización de la prestación por desempleo. ¿Por qué? Porque en la crisis del 2008, las personas de forma desesperada se habilitó esa capitalización de la prestación por desempleo y ese hasta máximo 24 meses de poder obtener una prestación podía démela usted toda junta para yo poder invertir. Pues bueno, pues al final el nivel de mortalidad empresarial en el primer año era del 80% y al final te quedaba sin prestación y con deuda y con menos futuro. Entonces yo creo que la habilitación de una bonificación de esta naturaleza seis meses mínimos decrestado a un año natural podría ser un horizonte temporal en donde, repito, te permite equivocarte, te permite adaptarte y si tienes, por desgracia, la mala fortuna de no tener ningún tipo de éxito pues puedes reorientar tu actividad profesional y si por fortuna sí que la tienes pues bueno, pues puedes ya habilitar ya con cierto sostén económico el futuro de la actividad elegida. Luego la picaresca que, bueno, ya sabemos que existe en nuestro país imposible, ¿no? Darse de baja como autónomo esperar un par de meses y luego darse de alta a ver si puedes pillar esta cuota cero, ¿no? Entiendo que todo esto estará controlado y no es para aquellos que ya han sido autónomos sino para los que empiezan de cero y nunca lo han sido. Sí, no, no, sin duda esto no puede ser que una situación específica para los nuevos emprendimientos por una actividad determinada pueda establecer para los ya existentes y sobre todo ya existentes y que son rentables entiendo que ahí tiene que establecer los parámetros necesarios porque al final estamos muy bien identificados de lo contrario, una buena noticia se convierte en perversa y la perversidad al final lo que hace es incrementar los controles y aquella inicial agilidad que podríamos tener para un buen emprendimiento se convierte en un camino tortuoso que solo las personas o las entidades preparadas logran meterse, pero ya no es por desarrollar un emprendimiento sino simplemente porque tienen medios para hacerlo para acceder a este tipo de ayudas y ese es uno de los principales problemas que no éstas sino todas se incorporan que es que o nos portamos bien todas las partes o al final el efecto beneficioso se ve muy difuminado. Bueno, y para cerrar este capítulo ¿cuándo podremos ver también que es una realidad lo que antes comentabas de pagar por lo que tributas? ¿no? Que realmente pues sea un poco más justo el pago Bueno, realmente ya está en vigor desde este año en donde muchos de los autónomos ya establecen las cotizaciones en base a sus umbrales de renta y a partir del año que viene se sabrá si esa comidilla también en este colectivo se plantea que en donde las personas en lugar de pagar menos que es lo que inicialmente se... no es que se pretendiera sino que era un margen de justicia es decir, lo que no podía suceder es una tarifa plana independientemente de tu rendimiento pues bueno, pues el año que viene ya con la tributación ahora se están cerrando ya en el último trimestre del año cuáles son las previsiones de ingreso los pagos fraccionados correspondientes y demás pues bueno, pues ya en este año, repito ya se ha elegido el módulo por el que quieres tributar y 2024 es donde se podrá establecer la evaluación de la medida Sí, si ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿no? 2024 se verá si esto al final ha sido bueno o malo Funcionar ha tenido que funcionar y yo creo que independientemente de si cada autónomo abona o más o menos como mínimo es más justo es decir, lo que entiendo que si no tienes actividad o si la tienes a pleno rendimiento tu tarifa sea siempre la misma desde el punto de vista de la justicia al igual que sucede con cualquier contrato tu cotización es un porcentaje respecto al salario con topes mínimos y máximos porque esto no solo se trata de pagar sino de los derechos que vienen es decir, esto no es la obligación única exclusivamente de pagar sino los derechos que vienen adscritos pues esa es una mayor cobertura en donde obviamente los derechos que tienen ahora mismo el colectivo autónomo no tiene nada que ver con los que teníamos en su día con anterioridad Bueno, otro dato importante es el que veíamos hace unos días tan solo de, según datos del INE del Instituto Nacional de Estadística que en el segundo trimestre de 2023 el coste laboral en Canarias es el segundo más bajo del país ¿qué significa esto? Bueno, esto hay que aclararlo que no significa como mínimo que por una misma ocupación aquí se cobre menos que lo que se cobra en el resto del territorio nacional eso es lo primero que hay que tener en consideración sino que las personas que proporcionalmente trabajan en el ámbito laboral con menores destrezas menores cualificaciones y por lo tanto con menores salarios está proporcionalizada a un mayor porcentaje de lo que sucede en el resto del territorio por eso Madrid Comunidad de Madrid Cataluña y Bello Vasco salen los que siempre cobran más pero no es que todos cobren más por una misma ocupación es decir allí hay determinados tipos de aspectos que incluso pudieran cobrar menos de eso dependen de los convenios colectivos es decir si nosotros protestamos porque cobramos menos entonces lo que hay es que focalizar la protesta hacia los convenios colectivos porque eso significaría que estarían mal ubicados pero la noticia hay que centrarla en la proporción de trabajadores de menor estrato salarial y esa realmente se podría establecer como la principal crítica es decir hay que intentar apostar por actividades económicas sin desmerecer lo que ya se está haciendo pues bueno pues incrementar la productividad en la misma actividad económica e incrementando la productividad mejoras dos cosas de forma paralela por un lado la competitividad la estructura empresarial que tiene ese personal y por el otro lado los salarios ¿por qué? porque los salarios terminan por por abonar lo que es ese incremento de la productividad nosotros se nos paga por lo que hacemos no por lo que somos entonces claro a partir de ahí si hacemos más y mejores cosas pues tendremos mejores accesos a mejores salarios si nos pagaran por lo que somos José Miguel algunos a lo mejor no cobrarían y otros cobrarían muchísimo más ¿no? exacto y si cerramos los ojos seguro que le estamos viendo hasta las caras sí 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 y mejor nos seguimos por si acaso sale algún nombre y todo ¿no? que de repente nos traiciona el subconsciente tenemos el anonimato efectivamente bueno sobre previsiones también quería preguntarte porque yo no sé si esos nubarrones que se han hablado para 2024 están por cumplirse se habla de de que haya pues no sé un crecimiento económico menor no sé si las perspectivas para España son buenas y sobre todo en concreto para Canarias bueno pues con el el nuevo incremento de los tipos de interés el pasado jueves se ha visto que se van cumpliendo todos los pronósticos decía antes del verano lo recuerdo en una conversación incluso contigo en este medio en donde se planteaba que poco a poco determinados lugares de Europa tanto geográfica como económica iban entrando en recesión técnica ya tenemos Alemania y Reino Unido hay un debilitamiento extremo de la Unión Europea que ha esquivado por muy poco pero estuvo en recesión técnica y bueno pues es una es una una ralentización buscada es decir el incremento de los costes financieros al final lo que va a provocar es esa ese enfriamiento adicional de la economía entonces las previsiones es que aquellas economías basadas en el sector servicios van a seguir teniendo un cierto tono positivo España general Canarias en particular lo que pasa que ese tono se está desacelerando simplemente porque la demanda que consume nuestros bienes y servicios pues también lo está haciendo si a eso le unimos pues la más que probable ya el Ecofin se reunió la pasada semana también para hablar de los posibles controles fiscales y reglas de gasto para 2024 pues el caldo de cultivo es el idóneo pues para que si no esa recesión si un brusco relentecimiento de la actividad económica con moderadas tasas de inflación todavía en un futuro pues las podamos mantener a lo largo del 2024 por lo tanto esos nubarrones siguen estando ahí no hay ventilador posible para disipar esos nubarrones y lo que hay que hacer es prepararse para la lluvia como hacemos cualquier mortal pues paraguas y ropa de abrigo algo que en ámbito de la economía sería ahorro y mucha precaución bueno para ir acabando nos decía el presidente de Canarias Fernando Clavijo en este programa hace tan solo unos días que y así lo aseguraba va a haber bajada del IJIC pero yo por ejemplo le proponía si uno de los escenarios que le voy a comentar a José Miguel González eran el elegido a lo mejor bajar en vez de del 7 al 5% dos puntos porcentuales que pasara solo a uno del 7 al 6 o que fuera por tramos o en algún capítulo especial él se decantaba en lógicamente no decir nada porque están evaluando el escenario etcétera etcétera pero que considera José Miguel González que va a hacer el gobierno con esa bajada del IJIC si va a llegar y como va a ser bueno en principio hay que tener en consideración que las mayores dificultades para modificar un impuesto esto es la financiación de los bienes y servicios públicos lo que ocurre es que aquí tenemos una lección mal aprendida es decir aquí se supone que cuando bajas un impuesto recaudas menos eso siempre sucede en el ámbito de la renta eso es si no compensas con rentas más altas o con mejores bonificaciones a las rentas bajas si bajas tipos de forma generalizada bajas la recaudación eso es algo ahora en la imposición indirecta tipo IJIC tipo IVA no es siempre así entonces aquí hay que tener en consideración es decir muchas personas cuando ven la factura al final y ven que la imposición le afecta X por ciento en este caso un 7% bueno para colocarnos en un tipo general puede que para cantidades bajas de gasto no nos desincentive el consumo pero cuando las cantidades ya son suficientemente tienen cierta entidad pues puede que nos desincentive y que esos dos puntos modifiquen un cambio de consumo que teníamos inicialmente previsto entonces eso de que bajar impuestos baja la recaudación no está escrito en ningún lado para la imposición indirecta y puede ser que disminuyendo impuestos pueda subir la recaudación esos son los principales análisis que ha de hacer el gobierno de Canarias de lo que se denomina la elasticidad precio-demanda es decir ha hecho que aprendemos en las aulas en el ámbito de la microeconomía y que enseñamos también en esas aulas existe existe y se aplica a partir de ahí hay que cumplir las promesas electorales de lo contrario pues bueno pues cualquier tipo de promesa nos tendrían mal acostumbrados que siempre se dice cualquier cosa y nunca se cumple entonces bueno yo creo que si va a haber reducción no va a ser generalizada y a partir de ahí también hay que tener en cuenta que la reducción se haría sobre aquellos consumos en donde mayoritariamente las personas accedemos a ellos de lo contrario pues también estaríamos beneficiando a determinados tipos de niveles de renta que no les importa ese 2% adicional o ese 40% si lo hacemos del 7 al 5 si existiera o no mientras que hay otras unidades familiares muy sensibles y de esas son las que hay que acordarse si en lugar de pagar un 7% por el bien pagaríamos un 5 ¿dónde crees que podría ser ese lugar donde caiga esa bajada del HIC porque bien lo destacabas no tendría sentido en algo que no llegue a las familias más sensibles por ejemplo la compra de un yate que trabajen al 7 al 5 no tendría sentido ¿dónde crees que podría el gobierno incidir para esa bajada de impuestos? venta de automóviles que no sean eléctricos que obviamente los eléctricos y los híbridos tienen otra fiscalidad hasta un cierto valor no es lo mismo adquirir un vehículo de 70.000 euros que uno de 30.000 por ejemplo y topar ese efecto sobre precios sobre determinados tipos de bienes hasta determinadas cantidades yo sé que técnicamente desde el punto de vista de la fiscalidad es algo que sería más complejo pero la complejidad no puede eliminar la justicia redistributiva pensemos siempre en equidad fiscal equidad fiscal desde el punto de vista del esfuerzo fiscal si para mí el gastar un euro tiene el mismo efecto que para otra renta familiar que tiene 100.000 de disponible o u otra renta familiar que tiene 1.000 de disponible es decir siempre y eso es el legislador es donde se tiene que colocar no tanto en la progresividad general sino en el esfuerzo fiscal y el esfuerzo fiscal se puede limitar puedes tú eliminar el impuesto para todos los bienes y servicios pero limitar el valor del intercambio tengamos en cuenta que el IJIC es sobre la compra de un bien o un servicio bueno no cualquier precio de ese bien o servicio entonces si nos pudiéramos paralelizar en relación a cuánto nos cuesta ese bien o servicio para eliminar determinado tipo de impuesto sería un buen comienzo de partida repito legislativamente es mucho más complicado pero mucho más justo bueno la última José Miguel González participa como ponente esta semana en las jornadas Conecta Canarias Europa que organiza el Parlamento de Canarias con la ponencia si no me equivoco la evolución del PIB per cápita ¿cómo va a ser esa exposición? bueno pues constatando el verdadero problema que se plantea en Canarias en donde está muy relacionado con el ámbito de la competitividad y de la productividad lo que antes habíamos hablado en 1999 el PIB per cápita estaba prácticamente al 100% con España éramos objetivo número uno y teníamos una serie de compensaciones eso obviamente en el pecado llevas la penitencia y a partir de ahí pues empezaron a decrestar ese tipo de medidas compensatorias recuerden que pasábamos a ser objetivo número dos pero para no pasar directamente a objetivo número dos primero estuvimos en un proceso de facing out salida progresiva del objetivo número uno y luego de facing in entrada progresiva en objetivo número dos el cumplimiento de esas compensaciones junto con el incremento poblacional y el incremento también importante del PIB pero no a los mismos ritmos hicieron que se fuera disminuyendo y hay dos consideraciones muy específicas de Canarias como cualquier otra región ultraperiférica que es vulnerabilidad y dependencia y en 2020 se vio claramente de hecho la propia comisión ha asumido que estamos en el 65% estadísticamente no lo estamos tanto en la actualidad pero en el 65% para volver a partir del 1 de enero del 2024 incrementar la intensidad de las ayudas por parte de las empresas entonces a partir de ahí pues hay que tener en consideración que ese desvío se agrava con la distancia la insularidad y por eso hay que establecer y en eso se intentará centrar la ponencia es la necesaria convergencia nuevamente con España y con Europa porque de lo contrario en cualquier proceso de estas características se polarizan las situaciones y el que está bien estará mejor y el que está mal estará peor y en este campo probablemente Canarias esté en el segundo de las opciones Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa ponencia de José Miguel González precisamente en las jornadas Conecta Canarias Europa organizadas por el Parlamento de Canarias y como siempre le agradezco a José Miguel que haya estado con nosotros este ratito en A Buenas Horas analizando la actualidad económica Muchísimas gracias y como siempre aquí tienes tu casa para lo que necesites Muchas gracias a ustedes Buenos días Hasta luego Buenos días